Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy ¿Quién? ¿Qué camino a los maletas? ¿Qué me muevo? Con un aire muy madrón ¿Qué parezco le guisar? Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda Y mi boca es un buzón, si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están, critican si ya, la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que depresan, nunca quieren y suspiran y se mueren cuando pesan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un cor Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré En el amor, yo solo sé, que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar, y rebuznar, y murmurar Más la fe alta que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirán que me probí porque modesta siempre fui Yo soy así Con gusto, ¿eh? Muchas gracias Hace tanto frío acá Sufre mucho el frío ¿De qué caso eras pobre, pobre? Después empecé en el cine, me fue muy bien ¿Tuviste hambre, en serio, de una vez hambre? Sí, hambre Ahora no tengo hambre, ahora que podría morfar, no puedo Le pasa a todos, cuando son pobres tenemos hambre Cuando tenemos la guita para pagar el bife, no podemos comer porque los dientes no te dan Y entonces, ¿qué hacemos? Un día me enamoré, si estoy hablando de Más Pará Me enamoré de un... Actor Un humorista Sandrini fue algo en mi vida Dentro de esa vida, a veces estuvo el amor ¿Qué más? Es que es muy interesante ¡Para que la mujer se haga el Papa Nicolau! ¡Y hablemos de lo que hay que hablar! Si todavía no te fuiste a acostar, mujer No dejes de hacerte todos los años el Papa Nicolau ¡Una diosa! ¡No te estás durmiendo, Pinti, no! No te me duermas, viejo No, como cerraste los ojos... No, porque estoy muy emocionado ¿Estás emocionado? Sí Venga, mamita, venga, siéntese al lado Pinti que está riendo ¡Me teníamos de sábado y va a reventar! ¡No! Oíme, che, todo lo que yo dije queda, ¿no? A ver si cuando vea el programa y me borraron algo Te borro la cara, vos, ¿eh? Que para ello estoy chamullando hace dos horas Yo soy a ti